Es la zona más sensible a los terremotos en España. En apenas dos horas, dos temblores han sacudido la localidad murciana de Lorca. El primero, de 4,7 grados, no produjo víctimas mortales, pero el segundo, de 5,2, ha causado al menos 10 muertos. Es el terremoto más grave registrado en España en las últimas décadas. El Instituto Geográfico Nacional ha detectado varias réplicas. Siempre cabe pensar que habrá ahora algunas réplicas, algunas sentidas por la población también, pero que debemos de mantener la calva porque, repito, estamos dentro de un margen de magnitudes que es normal en la zona. El director de la Red Sísmica Nacional ha incidido en la importancia de la prevención. Nosotros siempre decimos que España es un país donde, afortunadamente, hay unas medidas de construcción simorescente, se vigila que se cumplen estas medidas, y lo que no podemos hacer nunca es evitar una catástrofe totalmente. Lo que se hace es tratar de minimizar los daños al máximo. Los eismos se han sentido en toda la región de Murcia y también en otras provincias como Almería, Albacete o Madrid.